¿Qué es el otro día? Otras veces les puedo buscar más fotos que a lo mejor no están ahí Bueno Un día me avisan cuando pueden venir y de paso yo se las muestro para que vean Bueno No sé, ¿qué es usted? ¿Qué es el otro día? ¿Qué es el otro día? Hay una japonesa que le toca esto pero con una posibilidad Yo no toco nunca pues Eso es mi problema No está grabando, ¿no? Ahora sí Ahora sí, cuando usted quiera podemos grabar Y grabando también, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué es el otro día? Sí, sí Amén. 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 Amén.